Los investigadores de fenómenos paranormales, Ed y Lorraine Warkney, se enfrentan a un nuevo caso, el de un hombre acusado de un terrible asesinato, que asegura haber sido poseído por un demonio. Esto lo veremos en El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. Es una película estadounidense de terror sobrenatural. La película es una secuela del Conjuro del año 2013 y del Conjuro en el año 2016. En el año 1981, los demonólogos Ed y Lorraine Warren documentan el exorcismo de David, un niño de 8 años al que le asisten su familia, su hermana Debbie, el novio de esta, Arnie, y su padre Gordon, en la ciudad de Brownfield, Connecticut. Arnie lo lleva a dormir y le dice que es un niño muy valiente, pero pasan unos minutos y David despierta asustado, se encierra en el baño y se mete en la tina. Se abre la llave y lo baña de sangre, empieza a gritar, toda la familia desesperados abren la puerta. David está en un rincón poseído por el demonio y apuñala a su padre. Ed le dice al sacerdote que deben realizar el exorcismo ya mismo, pero el dominio que tiene poseído el cuerpo de David es muy fuerte, y con la fuerte brisa que está haciendo afuera, golpea al sacerdote y lo deja inconsciente. Ed continúa con el exorcismo, y durante este, Arnie invita al demonio a entrar en su cuerpo en lugar del de David. Ed es testigo de cómo el demonio se transporta del cuerpo de David al de Arnie, mientras este sufre un ataque al corazón. Lorraine, mientras tanto, tiene una visión y ve que alguien realiza un ritual de brujos. Ed sigue muy mal y es trasladado a un hospital en estado comatoso. Al llegar al hospital, le dicen a Lorraine que Ed sufre un infarto. Arnie empieza a tener pesadillas con el exorcismo de David. Al despertar, está con su novia y le propone irse del pueblo. Arnie está tratando de cortar un árbol. Es su trabajo, pero la motosierra no enciende. En el momento, la herramienta se enciende de repente y se cae de las manos de Arnie, cayendo al suelo, pero no hirió a nadie. Paso un mes, Ed se despierta en el hospital y le revela a Lorraine que fue testigo de la entrada del demonio en el cuerpo de Arnie. Lorraine llama a la novia de Arnie, pero no escucha el teléfono porque el administrador de la casa enciende la música a todo volumen y Arnie tiene una alucinación de algo sobre él. Y con su navaja, apuñala, pero apuñala es al administrador, bajo la influencia de una posesión demoníaca. Lorraine entonces envía a la policía a la casa de los Gledset y les advierte que allí ocurrirá una tragedia. Arnie está detenido y los Warren les presentan objetos religiosos y le hacen recitar un versículo bíblico, pero no hay reacción del demonio. Entonces asumen que Arnie no estaba poseído. La novia llorando les dice que vio todo y que Arnie estaba extraño y no debe ser acusado. Los Warren buscan una abogada para Arnie, pero la mujer es escéptica. Para lograr convencerla, la invitan a su casa para que vean las pruebas que tiene. Luego, con el apoyo de los Warren, su caso se convierte en el primer juicio por asesinato en Estados Unidos, en el que se alega la posesión demoníaca como defensa, lo que da lugar al inicio de una investigación sobre la posesión original de David, y Arnie se declara a sí mismo inocente. Pero los fiscales no creen en eso y pedirán la pena de muerte, razón por la cual los Warren tienen poco tiempo para probar que Arnie estuvo poseído y demostrar su inocencia. Más tarde, los Warren, investigando sobre el caso de David, les cuentan que estaban recién mudados, y cuando llegó a una habitación, encontró una cama de agua y se acostó en ella, pero se asusta porque algo se mueve, y ve salir del colchón una mano que lo sujeta. Los esposos Warren regresan a la casa de David, están conversando con la hermana y les preguntan por una alfombra en la sala. La hermana de David dice que está ahí para tapar la humedad. Cuando la levantan, ven que el piso está quemado, Lorraine sigue con la duda y entra a un sótano, y descubre una maldición satánica transmitida a través de un tótem de bruja. Hablan con la chica, que su hermano fue maldecido, y la noche del exorcismo, esa maldición fue pasada a Arnie. Por eso al día, en la policía, los objetos religiosos no causaban reacción en Arnie, porque no está poseído por un demonio, sino un maldito. Y se reúnen con Katner, un antiguo sacerdote que anteriormente trató con la secta de los discípulos del carnero. Él les dice que un ocultista había dejado intencionalmente el tótem, lo que provocó la creación de una maldición sobre los Gletzes, causando la posesión en David. Luego los lleva a una habitación en donde tiene algunos objetos poseídos, y le dicen que puede buscar pistas en su colección de objetos. Además, les advierte que enfrentarse a esos demonios les puede costar hasta la vida. Vemos a Arnie trapeando el piso, y accidentalmente tira el balde de agua. Un enfermo se levanta y le dice a Arnie que se quiten la máscara, que sabe quién es. Y se ve un espectro que le toma la cara, y Arnie se asusta. En ese momento, vemos una foto de Arnie en un altar de brujos. Los Warren viajan a Danvers, Massachusetts, para investigar la muerte de Kathy Lincoln, que también fue apuñalada 22 veces. Los detectives habían encontrado un tótem en la casa de Jessica, la amiga de Kathy, que ha desaparecido. Lorraine le dice que le ayudará con el caso si la deja ver el expediente de la chica, para encontrar pistas sobre el satanista. El detective acepta, pero le da a Lorraine unas muestras para que le demuestre sus poderes, y escoge el arma correcta. Lorraine tiene una visión y recrea el asesinato. Descubre que Jessica había apuñalado a Kathy bajo la influencia de una posesión demoníaca, antes de saltar a su muerte desde el acantilado, lo que le permite a los detectives recuperar su cuerpo. El detective le pide disculpas por no creerles, y les da las gracias por ayudarlos a finalizar ese caso. Además, les dice que al día siguiente les dará el expediente para ayudarlos con el caso de Arnie. En ese momento, la novia llama a los Warren, y les dice que el demonio está obligando a Arnie a suicidarse, y Ed le dice que llame de inmediato al cura de la prisión. El cura llega a la celda y le entrega agua bendita. Arnie hace un círculo con el agua y reza para que el demonio no lo ataque. De regreso con los Warren, Lorraine le dice a Ed que cuando tocó a David tuvo una misión, que si toca a la muchacha podría ver algo y así poder tener más pistas. Los Warren viajan a la funeraria, donde está el cuerpo de Jessica, y Lorraine toca la mano del cadáver para ayudar a encontrar la ubicación del ocultista. Lorraine, en una visión, viaja por un túnel oscuro y es testigo de cómo el ocultista intenta que Arnie se suicide, pero la detiene justo a tiempo. Lorraine es amenazada por el ocultista y le dice a Ed que la conexión funciona en ambos sentidos. La bruja apaga las luces y Ed, aunque intenta encenderlas, no funciona, pero se sorprende aún más al ver un cadáver de pies tras él, que lo persigue y Ed corre hasta donde está Lorraine y esta le suelta la mano a la chica muerta y la conexión se corta. El cadáver cae, pero los ojos aún se mueven. Ahora la bruja sabe que los Warren la busca y sus vidas corren peligro. Los Warren regresan a su casa de conectitud para seguir investigando y uno de sus asistentes, Drew, le dice que ha encontrado un libro sobre maldiciones. Además le dice que se puede romper destruyendo el altar del brujo, pero Lorraine le dice que no lo ubica, solo vio que caía agua del techo y que pasaba un tren cerca. Ed se levanta para buscar pistas, pero pierde brevemente el conocimiento y más tarde es influenciado por la bruja para matar a Lorraine, creyendo que era el cadáver que se levantó en la funeraria, pero Drew lo detiene a tiempo. Luego de eso, Ed busca desesperadamente en la casa el totem de la bruja. Más tarde lo encuentra y estaba escondido dentro de un jarrón de rosas negras. La novia de Arnie, David, va a la cárcel a visitarlo y Lorraine va a buscar al padre Castro por ayuda y en casa Ed descubre que Katie estaba llegando de la universidad y justamente es el mismo condado donde viven las familias de David y donde viven ellos. Entonces deducen que la bruja está cerca de ellos y su guarida debajo de las vías de un tren y cerca del río, justo cerca del padre Castro. Ed se apresura a rescatar a su esposa, pero no se lleva las pastillas del corazón. Lorraine vuelve a pedir ayuda a Kastner y éste le revela que ha criado una hija llamada Isla, violando el requisito del celibato clerical de la iglesia católica. Le dice a Lorraine que durante su investigación, su fascinación por el ocultismo creció, convirtiéndose más tarde en ocultista. Kastner le da a Lorraine acceso a los túneles donde localiza el altar y luego es encontrado por la ocultista, quien lo mata. Lorraine puede ver la muerte del cura y encuentra el altar, pero no puede destruirlo porque está hecho de piedras. Ed no tarda en llegar y encuentra la forma de entrar en los túneles a través de un agujero de desagüe. Poseído brevemente por el demonio, intenta matar a Lorraine y la bruja empieza el ritual para matar a Arne, quien está en la enfermería con Debbie y con el sacerdote de la cárcel, quien recita oraciones pero no llegan a ningún lado. Arne se libera y toma un vidrio y levita. Cuando está por quitarse la vida, Lorraine le recuerda a Ed el momento en el que se conocieron, recordándole su amor. Ed recupera la conciencia y destruye el altar, salvándose a sí mismo, a Lorraine y a Arne. El ocultista llega a su altar roto, pero para ser asesinada porque el demonio que le había invocado, después de fallar en completar la misión, la mata. Los Warren salen de los túneles y Ed está muy agitado. Está por darle otro infarto y no tiene sus medicamentos a la mano, pero Lorraine tiene uno en su relicario. Pasan unos días y Ed coloca la copa del altar en su habitación de artefactos, junto con el cuadro de Balak y la muñeca Annabelle. Arne es condenado por homicidio, pero acaba cumpliendo solo 5 años de su condena, gracias a la ayuda de su abogada y de los Warren. En pantalla nos muestran que tras casarse con Debbie, mientras estaba en prisión, Ed le muestra a Lorraine una réplica de la glorieta, en la que se besaron por primera vez, finalizando así esta película. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta película. Es una película reciente, anterior a esta, hay dos. Si les gustaría que se las resumiera, por favor déjenmelo acá en los comentarios. Bueno, me dejan un me gusta y recuerden suscribirse al canal para que estén siempre al día del contenido. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Chao.